Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos hombres que llevaron a cabo la hazaña más grande de la historia de nuestra civilización. Se trata de acercar al lector a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde podemos descubrir a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Se podrá conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Es el modo de descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica, son nuestros héroes de América. Y ya saben que hoy les estamos preguntando si debería la Fiscalía actual de oficio contra Kim Torra por defender a los detenidos que tenían material exclusivo para cometer atentados en Cataluña. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que el presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha defendido justamente a esos activistas de los CDR, los comités de defensa de la República, que han sido detenidos por la Guardia Civil por estar preparando presuntamente la comisión de diversos atentados con bomba. Torra ha cargado contra la delegada del gobierno en Cataluña por hablar de detenciones preventivas y ha dicho que lo que algunos llaman terrorismo es, en realidad, un movimiento democrático. Nunca, nunca, dice. Y las declaraciones de Kim Torra se han producido a lo largo del día de hoy durante el debate de política general que se está celebrando en el Parlamento de Cataluña. Un debate que, como ven, llega en plena polémica por esa detención de nueve activistas de los CDRs, siete de los cuales pasarán a disposición judicial por tener material para fabricar bombas y documentación que sugiere que estuvieron preparando atentados. En el panorama político se ha desatado la preocupación por el hecho de que el independentismo radical haya optado por la violencia terrorista y estupor ante el hecho de que los líderes nacionalistas no condenen esas prácticas y den su apoyo a los presuntos terroristas detenidos. Desde Ciudadanos, Lorena Roldán le ha dicho al presidente que tenía que hablar de comandos, los que limpian los suelos con lejía cada vez que ellos pisan y cosas por el estilo. Escuchen, no se ve con demasiada claridad la imagen, pero se la entiende perfectamente. Porque cuando sus comandos salen a fregar con lejía el suelo que nosotros pisamos, no es la idea de insultar-nos. Senyor Roldán, acaba de fer una afirmació, no té la paraula. Crec que ha sobrepassat tots els límits, li parlo el temps, li parlo el temps, li parlo el temps. Senyor Roldán, acaba de fer una expressió que sap vostè perfectament, que és una acusació que sobrepassa tots els límits del Codi de Conducta i del reglament. Per tant, li demano que retiri aquesta expressió, li demano que retiri. Si no la vol retirar, l'hauré de crir de l'ordre. Senyor Roldán. Bueno, pues como siempre, callando la oposición o intentando callar a la oposición. Desde luego... Fíjense que el presidente de la Cámara, Roger Turrén, ha intervenido para quitarle la palabra a la portavoz de Ciudadanos por utilizar esa expresión contra Quim Torra, por hablar de comandos y cosas por el estilo, lo cual ha provocado una protesta formal por parte de Ciudadanos. Carlos Carrizosa ha dicho que es inasumible que el presidente de la Cámara defienda a Quim Torra sin dejar hablar al resto de grupos parlamentarios. Señor Turrén, o presidente Turrén, ya basta de limitar la palabra a la oposición. Usted ha tachado de inconvenientes dos expresiones. Una, la de comandos, y otra cuando se ha dicho al presidente de la Generalitat que... Silenci, silenci tothom. ...que es un peligro público. Entonces, en el estado que tenemos hoy día, la política catalana en la que el presidente de la Generalitat son detenidas unas personas acusadas, en principio, presuntamente, de terrorismo, de rebelión y de tenencia de explosivos y se apoya esa detención por parte del presidente de la Generalitat y se ataca a los jueces, a los fiscales y a las fuerzas del orden, creo que se puede calificar con mucha propiedad de peligro público al presidente de la Generalitat. Califican de peligro público a Quim Torra y parece mentira que un gobierno, el de la Generalitat, y un parlamento, el de Cataluña, defienda a unos detenidos por la Guardia Civil a los que han pillado con material explosivo para fabricar bombas. Juan Carlos, ¿qué te parece? Vamos a ver, a mí que mis compañeros ahí defiendan estos argumentos, me parece bien, pero es la eterna palabra, es decir, yo me gustaría verles pasar a la acción y ahora que tenemos medios y dinero, que se vayan a los jueces, a los tribunales y denuncien a Torra y a sus secuaces y les incluyan los delitos de rebelión y malversación de los fondos públicos porque es que es evidente que lo están haciendo. Porque es que hasta hoy, hasta hoy, lo único que funciona en nuestro país son esas cosas y gracias a que Vox en su día puso una denuncia, hoy están siendo procesados y pronto sabremos cuál es la sentencia. Segundo punto, esto es una consecuencia también de haber pedido un 155 de broma cuando se aplicó para convocar inmediatamente elecciones porque mi presidente no quería que el 155 fuera duradero porque hasta un niño de primaria sabía que si había elecciones iban a volver a ganar los separatistas, que es lo que ocurrió y siguen gobernando y siguen dando un golpe de Estado al fin y al cabo. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Entonces, nosotros también tenemos culpa de esto porque no vale solo en quedarse en denunciar las cosas y vocear en los parlamentos. Hay que actuar. Y ahora que tenemos medios y dinero, hay que hacerlo. Así que, poneros las pilas. Dicho esto, hace ya muchos meses, don Javier, usted recuerda que le dije que Sánchez no iba a formar gobierno, que no había bandas, ni botines, ni nada de eso y me llamaban poco más o menos que ingenuo, etc. Pero es que yo a Sánchez le tengo cogida la medida. Y le voy a decir el siguiente paso que va a dar Sánchez y que todos los demás líderes de la oposición están totalmente descolocados. Vamos a ver. Han detenido a estos personajes con las manos en la masa. Esto es un paso previo. Lo siguiente que va a pasar es que en el medio de octubre, cuando se sepa la sentencia y habrá una entesala, que es el aniversario del 1 de octubre, y esto la vuelvan a liar parda, Sánchez va a aplicar el 155 porque no necesita permiso de nadie. Tiene el Senado mayoría absoluta. Pero va a dejar a todos descolocados. Va a tomar el control de la Generalitat y el 10 de noviembre va a arrasar en las elecciones generales con mayoría absoluta. Pero estos no lo ven. Estos no lo ven. Y ayer ya empezó por ese camino. Se va a desligar totalmente de los separatistas, los va a dejar de lado, porque además Sánchez es muy rencoroso. No les perdona que le tumbaran los presupuestos y tuviera que convocar elecciones y les obligara a formar un gobierno con Podemos. Eso no se lo perdona. Por lo tanto, esa baza que solo Sánchez tiene la va a utilizar en el medio de octubre y en noviembre va a arrasar en las generales con mayoría absoluta. Yo, la verdad, me gustaría que ocurriera lo que dice, pero me parece demasiado osado. Ya, ya. También era osado yo cuando decía que no iba a haber gobierno. Bueno, ya veremos. Sí, sí, ya veremos. Ahora, ¿les va a dejar a Rivera, ya a Casado y a Abascal? ¿Los va a dejar a los tres? Yo le juego contigo. Y a Lejón y a Iglesias ya ni te cuento. Me parece una teoría interesante, porque la verdad es que no la había escuchado nunca hasta ahora. Pero bueno, en fin, creo que no será así. Y no me importaría, también te lo digo. Lamentablemente, vamos a ver, claro, ¿qué ocurre? Esto, bueno, evidentemente era previsible. Esto es una sucesión natural de lo que ha ido pasando en los últimos 40 años en Cataluña y en el País Vasco y después también en otras regiones de España que se están sumando a este negocio, que es el separatismo. Cebando y alimentando, sobre todo, a las nuevas generaciones con ese odio racial y racista hacia el resto de España. Completamente falseado y falseando la historia. No es cuestión ahora de ponernos a detallar casos de la historia de Cataluña y de España que son una cosa absolutamente, una fábula, una cosa absolutamente inventada desde el 11 de septiembre de 1714 hasta, no sé, que Santa Teresa de Jesús era catalana o que Cristóbal Colón era... Bueno, en fin, toda la fábula que se ha creado para alimentar ese rencor de las nuevas generaciones, es muy fácil meter el odio, sobre todo en los chicos y hablar del pueblo reprimido o hablar como veíamos también hace unos días que en algunos colegios se estaba hablando de que el castellano era una lengua impuesta en Cataluña, pero que la lengua suya real era el catalán, etcétera, etcétera. De esto a la victimización, que siempre... Al final es un proceso psicológico que es que siempre es igual, o sea, después pasas a la victimización, oye, te están robando, te están afrentando, te están pisoteando tus derechos y cuando ya tienes al personaje cabreado, pues evidentemente ese personaje pasa a la acción y reclama lo que le han dicho que es suyo, le prometen ese paraíso pan catalanista donde todo será maravilloso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando no me lo das por las buenas, voy por las malas y además en los jóvenes es relativamente fácil foguear a muchos jóvenes cuando les has estado metiendo odio desde pequeños. Tenemos la experiencia lamentable del País Vasco, pero es que ahora el señor Torra, que dice que no es violencia, ya incluso, a mí me parecía absolutamente vergonzoso esta mañana, Cadena Ser, poniendo en duda la profesionalidad de la Guardia Civil, diciendo, bueno, no sería la primera vez que se equivocan y que hacen el ridículo y hay que ir con cuidado, o sea, los fáciles que son para salir en defensa de los separatismos, porque al final lamentablemente lo que estamos viendo es que el separatismo, tanto el separatismo como la izquierda siempre han ido de la mano, pero al final tienen un objetivo común que es cambiar absolutamente lo que es la estructura, el Estado, lo que es la nación española, y eso han ido siempre de la mano a lo largo del último siglo, pero la violencia ya ha estado ahí, lo hemos visto en los acosos, lo hemos visto en las amenazas, en la casa del juez de Llarena, en las pintadas, en los insultos, en el odio, en el decir, ¿cómo se te ocurre venir a la plaza mayor de Vic a dar un discurso? O sea, tú no puedes venir aquí a hablarnos, entonces toda esa violencia ya estaba ahí. Y todo regado, como bien dices, con ese constante adoctrinamiento, en los colegios, en los medios de comunicación, esta mañana, fíjense, a las 8 de la mañana, Cataluña Radio, emisora pública de la Generalitat de Cataluña, el matí, el programa matinal, periodista Mónica Terribas, hablando en directo y diciendo, cargando contra la capacidad coercitiva y represora del Estado y haciendo un llamamiento a la desobediencia civil. Escúchela, es de esta misma mañana. Si l'independentisme es defineix com un moviment de desobediencia civil que vol canviar l'estat de les coses per la via pacífica, que ho demostri, que ho demostri fins a les últimes conseqüències. Aquest és l'autèntic secret d'aquest sumari inacabat. Ya lo han oído, si el independentismo se define como un movimiento de desobediencia civil que quiere cambiar el estado de las cosas por la via pacífica, que lo demuestre, que lo demuestre hasta las últimas consecuencias. Como diciendo, venga, catalanets, salir a la calle, venga, desobediencia civil, más o menos lo que parecía que decía. ¿Verdad, Roberto? En fin, vamos a ver. Volvemos al principio. Que comentaba antes mi querido amigo Juan Carlos Barba, poco sospechoso de fascista. Y volvemos a lo mismo, volvemos a la transición. El señor Torres, señoras y señores, en cualquier país democrático estaría en la cárcel, no entiendo cómo no lo han detenido, y en cualquier país no democrático lo habrían colgado de una farola. Eso es lo que hubiera sucedido con el señor Torres. Pero esto viene, ¿de cuándo? Del régimen del 78, en el cual se sacan de la manga una constitución absolutamente abyecta, en la cual es la única constitución del mundo democrático y no democrático, porque el mundo no democrático también tiene constitución, la tiene hasta Maduro, o sea que fíjense ustedes, que se permite que partidos cuya intencionalidad sea la destrucción de la nación sean legales. Estarían en otro país, esta gente, bueno, serían ilegales, estarían en la cárcel, y si tuvieran lo que hay que tener, que no lo tienen, estarían en el monte con una escopeta. Esto, la actitud de estos nazis, que se crecen precisamente por la impunidad con la que atacan a todos aquellos que no son nazis. Con todos los medios a su alcance los están atacando continuamente. Esto realmente, señoras y señores, no hay por dónde cogerlo, pero o acabamos con esto o algún día habrá sangre en las calles. Miren, pero es que tampoco son ellos solos, es que tampoco son ellos solos. Ahí tienen ustedes a este chiquito, casado, que quiere gobernar España, este muchacho, y no escapa ni de gobernar su casa. Y esta actitud de adoctrinamiento, de arrinconar a todo lo español, es la que está teniendo este miserable de Feijóo. ¿Puede tardar usted en entrar eso? No, pero bueno, es que es verdad, es que es exactamente lo mismo. Vamos al río que se nos come el tiempo. Les recomiendo que lean la novela de Pérez Reverte, Sidi, del Zica Pedor, donde la historia se explica muy bien y cómo explica que el conde de Barcelona era un conde franco y la gente que tenía que correr eran francos. Es decir, jamás de los jamases, Cataluña ha sido una nación. Lean ustedes esta novela que es maravillosa, de Pérez Reverte. Bueno, pues desde luego a mí me gustaría destacar varias cosas. La primera, pues que este hombre Quintorra, pues parece que por lo menos él rechaza la utilización de la violencia. Eso se desprende de su discurso. ¿Ah, sí? Sí, sí, cuando dice... Yo entiendo lo contrario. No, 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 yo es lo que he entendido de su discurso, que rechaza la utilización de la violencia, puesto que dice que los CDR son organizaciones democráticas y que no es posible que sean terroristas, como dice la Guardia. Esos mismos a los que dice, apreteu, ya feu ve de apretar. ¿A qué se refiere? ¿A apretar? Pero que el rechazo que tiene él de la simple posibilidad de que haya terroristas metidos ahí, pues bueno, a mí eso en principio me gusta. Me gusta. Te doy la razón en que él niega que los CDR serían terroristas. Exactamente. Nada más, lo niega. Exactamente. Pero no rechaza la violencia terrorista. Espero que sí. Pero bueno, luego, eso es lo que deduzco yo y espero que sea así. Luego, también me gustaría destacar, cuando hablan de que han hecho el ridículo anteriormente, yo no lo llamaría a hacer el ridículo, simplemente tenemos el caso de Tamara Carrasco y de Adrià Carrasco, que fueron acusados de delito de terrorismo y finalmente se quedan en desórdenes públicos. Pues bueno, eso le debería dar satisfacción al señor Quim Torra, porque demuestra que la justicia española no está tan politizada como él dice. Y luego, pues todo este tema a mí fundamentalmente me da, la verdad es que me da mucha pena lo que está pasando en Cataluña, que aquí decía Alex que si la izquierda y los separatistas vamos de la mano, pues no. Bueno, hay una parte de la izquierda que rechazamos frontalmente en el que pueda haber una ruptura de España y desde luego esa parte de la izquierda, te aseguro que no vamos de la mano de separatistas ni mucho menos de estos burgueses catalanes que quieren romper España para crearse una república a su medida que seguramente fuera un satélite más del globalismo estadounidense en el Mediterráneo. O sea que desde luego muy preocupante la situación en Cataluña y esperemos que de verdad nunca llegue a materializarse un acto terrorista allí. Acabamos que nos espera el rejón. Sí, no, no. Oye, pues me encanta que tú... No, no, no. No, no, no. Digo que me encanta que tú como persona de izquierda... ¿Cómo se llama Guillermo que viene aquí también? Este, Guillermo, este grande... Guillermo Rocafort, ¿no? No, este que es también de izquierdas, del alternativo a esta de... Ah, bueno, sí, hombre, Guillermo del Valle, por supuesto. Guillermo del Valle, ¿no? Es una izquierda muy razonable, muy sensata, que también hay. Pues es que evidentemente yo creo que entre las personas de pensamiento de derecha y pensamiento de izquierda debería haber dos cosas en común. Uno, la primera es la búsqueda de la verdad, siempre. Eso al margen de izquierdas, derechas, todo el mundo tiene que estar en búsqueda de la verdad. Y en segundo lugar una serie de ideas fuerza comunes, como es evidentemente, por ejemplo, la unidad de España. Tú antes me has hablado de la izquierda en la que tú te mueves. Pues me imagino que será similar a Guillermo del Valle, porque es que lamentablemente, por supuesto, podemos ni estar ni se le espera en la defensa de España y el PSOE últimamente, pues tampoco. Entonces, en fin, y eso es la realidad. En fin, que tenemos mucha tela que cortar, se nos acaba el tiempo. Ya saben que esta noche les estamos preguntando si debería la Fiscalía actuar contra Quim Torra por haber defendido a estos CDRs detenidos por la Guardia Civil. Si creen que no, 905, 80, 81, 40. Si creen que sí, 905, 80, 81, 41. Pequena pausa y les contamos qué es lo que ha contado Iñigo Rejón, que como saben, quiere marcar el debate político presentándose a las elecciones generales. Ahora les contamos. ¡Gracias! 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 Te han abandonado los bancos, no consigues financiación. En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén, no aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Vaya! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Gracias! 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 Les preguntamos, ¿debería la Fiscalía actuar contra Quim Torra por defender a los CDRs detenidos por la Guardia Civil con material explosivo? Si creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Y bueno, hoy se ha desvelado una de las grandes incógnitas del panorama político nacional. La Asamblea de Más Madrid ha decidido que sea Íñigo Errejón el candidato que se presente a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. Lo que nació siendo una opción regional madrileña, se convierte así en una opción nacional. No se presentará en todo el territorio, solamente en algunas de las circunscripciones, donde crea tener mayores apoyos y mayor capacidad de conseguir escaños. Y no ha decidido todavía bajo qué marca lo hará. El caso es que la concurrencia de Íñigo Errejón ha venido a hacer daño al Podemos de Pablo Iglesias. Ya saben que por el momento en Andalucía se están desligando, en el país valenciano, en la comunidad valenciana, Compromís ha decidido que le apoye a él en vez de irse con Pablo Iglesias. En Aragón están pidiendo que quiten a Pablo Echenique para ver hacia dónde van. El caso es que Íñigo Errejón esta misma tarde ha venido a decir que él no viene a crear problemas, sino lo que pretende es ser la solución. Podemos concurrir a estas elecciones sobre cuál es la solución y nos presentamos para ser no parte del ruido, sino parte de la solución. Podemos garantizar que cada escaño que nosotros y nosotras saquemos es un escaño para el acuerdo y para el gobierno progresista. No basta con que haya mayoría de papeletas progresistas si después eso no se convierte en un gobierno al servicio de la defensa y el avance de los derechos sociales, de la igualdad, de los derechos democráticos, de la transformación verde de nuestra economía. Es imprescindible que esa montaña de papeletas progresistas sean también una montaña de papeletas por la sensatez, por la responsabilidad, por el pragmatismo y por el acuerdo. Nosotros concurrimos para ser parte de la solución. ¿Será realmente la solución, Barba, o tú crees que va a dividir aún más la izquierda? Rápidamente que tenemos poco tiempo. Bueno, sí, muy rápido. Lo primero, que es una auténtica pena lo que está pasando, porque surge una nueva fuerza de ámbito estatal de izquierdas y resulta que es más de lo mismo. Para mí son muy en la línea lo que es la izquierda postmoderna, tipo PSOE, tipo Podemos. Yo lo interpreto como que Podemos no es lo suficientemente manejable por parte de ciertos poderes interesados en que haya una izquierda manejable y le lanzan este submarino. El PSOE. El PSOE es el que maneja los hilos de Diego Arrajón. Y entonces lanzan este partido con el fin, con muchos apoyos, eso es evidente, que tiene muchos apoyos, de dinamitar Podemos y que haya alguien a la izquierda del PSOE que recoja buena parte de sus votos y que sea una persona, o sea, una persona en este caso porque prácticamente maneja el solito el partido, una persona que sea mucho más razonable, entre comillas, razonable a la hora de llegar a los acuerdos que convienen a algunos. Y esa es mi interpretación. Roberto, telegráficamente. Bueno, pues yo me alegro muchísimo porque creo que esto es el fin de una persona que hubiera sido terriblemente dañina para España, que es el señor Iglesias, que ahí siento disentir de mi amigo que es más de lo mismo. Hombre, por lo menos este, desde el punto de vista económico, dice las mismas estupideces que el otro, cometería los mismos disparates, aunque habla de pragmatismo, pero por lo menos este no pretende destruir España. Es que el señor de la Coleta lo primero que pretendía era destruir España y convertir a España en la Venezuela de Europa, como explicó a quien quiera leerlo en el Andestanding Podemos, que publicó en el año 15 en una revista de Ikerdista Inglesa. Así que bienvenido, Ñiguito, y a ver si coges y mandas al Barbas a la cola del paro. Alex, ¿cómo lo ves? Yo creo que no es el final de Iglesias, básicamente porque esto es una copia de Iglesias. No olvidemos que este señor ha apoyado abiertamente a Hugo Chávez, le dirá, no, es que eran cosas de la juventud. Sí, pero apoya a España. No está contra la destrucción de España. Si le interesa, sí, pero vamos, que es una cosa que hable con claridad de Cataluña, a ver si lo hace. Entonces cuando lo haga me lo creeré, pero como él hasta ahora, hasta anteayer, ha sido parte de Podemos y Podemos estaba a favor del referéndum y él no ha dicho que no, con lo cual yo lo que esté a favor de España no lo tengo tan claro. Entonces, bueno, simplemente sí, tiene esa cara de niño bueno, pero insisto, ha apoyado, apoyó a Chávez, se deshizo en elogios en su funeral y dijo esa cosa tan curiosa de que los venezolanos hacían cola en los centros de racionamiento por conocerse y por hablar y que se pasaron a llorar para conseguir este medio kilo de harina y sandeces por el estilo. Entonces, escucharle hablar de democracia y con tanta convicción y tal, yo personalmente no me lo creo. Me parece que es más de lo mismo y es la cara amable, si quieres, de Pablo Iglesias. Bueno, mejor. El rejón es un personaje de menor nivel, es una herramienta del sistema. Él en Podemos ya no era nada y ahora mismo han utilizado su figura y sus elementos para poder garantizarse una parte del electorado que, como ya lo ha dicho él, llegaría a un acuerdo con Sánchez para formar un gobierno y además limitaría definitivamente las opciones de Podemos de volver a exigir un gobierno de coalición, que eso no lo quiere nadie en absoluto. Como persona es bastante mediocre y bastante farsante, porque hasta hace una semana decía que él solamente se estaba dedicado a la política regional y que no se iba a presentar en todo esto. Por lo tanto, un personaje mediocre de menor nivel y una herramienta política, como ha habido muchas en la historia de este país. Pues ya lo saben, Íñigo y Rejón han anunciado que se presenta a la política nacional y él será el candidato de este Más Madrid que deberá decidir con qué marca va. Vamos cerrando. Hoy les hemos preguntado si debería la Fiscalía actuar contra Kim Torra por defender a estos detenidos CDRs, detenidos en posesión de material para hacer bombas. Y ustedes han contestado que no en un 11%, que sí en un 89%. Pueden seguir votando y seguiremos viendo cómo evolucionan sus opiniones. Don Roberto Centeno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, el breaking news que tenía mi amigo no lo ha podido soltar, que era una noticia de exclusiva mundial. ¿Quiere usted decir algo? No, ya no hay tiempo. Don Juan Carlos Bermejo, gracias por acompañarnos. Sí, que hoy en el Ayuntamiento de Madrid, mi partido, el de Rejón, PP y PSOE, han decidido aumentar un 20% los vocales vecinos del Ayuntamiento. ¿Y quién ha votado en contra? Y ha votado en contra, Vox. Vale. Eso, y estoy bastante molesto con este argumento. ¿Qué ha dicho? Don Alex Navajas, gracias por habernos acompañado. Juan Carlos Barba, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos, espero que hayan disfrutado esta noche con nuestra tertulia, pero no se vayan ustedes lejos, que les dejamos con la película esta noche, Hércules, mito y aventura a partes iguales, narrándonos las peripecias de este hombre de fuerza prodigiosa, que mata por error a tres de sus hijos y que tendrá que afrontar toda una serie de pruebas en muestra de arrepentimiento. Que disfruten de la película, nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!